Como puntos más destacados, más incisivos, yo creo que está el tema de la forma de disputa, que se propusieron tres diferentes, y bueno, creo que cada comisión va a tener sus deberes ahí para tratar, y el día 12, en la primera asamblea que tengamos, ahí definirlo. Bueno, se cambia en alguna de las propuestas, se cambia la parte de la integración de series, o sea, se le da también algún tipo de prioridad a quien salga campeón de una primera fase del campeonato, así que bueno, eso como punto medular, y después el otro tema que pensamos que es bastante importante, es los proyectos de sponsorización que hay, va a ser el trabajo en conjunto con los clubes y con 16 empresas que tendrían que figurar como sponsor oficial de cada una de las instituciones, y bueno, durante el año se estaría logrando una recaudación que sería volcada a premios económicos para campeón y vicecampeón, y para cubrir gastos a nivel arbitral en determinadas fechas. ¿Qué crees que recepción tuvo en los clubes? ¿Cómo lo viste? Y bueno, digo, esto, viste que yo comentaba en la reunión, hace un par de años habíamos planteado algo similar y hubo algunos que lo trataron de buena manera, pero yo pienso que la mayoría lo recibió bien, y lo que nos cuesta es adaptarnos a trabajar con empresas que muchas veces están solventando gastos a nivel publicitario que no dan resultado y que sabemos que en este caso, en conjunto con lo que es el canal Cable de Libertad y con lo que es la nueva modalidad a nivel de redes sociales, canales de YouTube y eso, van a tener una visualización importante desde el punto de vista publicitario, ¿no? Quedó para el 12, ¿no?, de marzo la asamblea, ¿no?, al final. Sí, 12 de marzo, 2030, en la sede de Juventud Unida, allá en Libertad, después de eso ahí fijaremos también lo que es la parte de entrega de premios de la temporada pasada, y lo que es la ceremonia de lanzamiento, como hacemos todos los años, de la temporada regular 2018 con el campeonato de preparación y, bueno, con el formato que se elija por parte de las instituciones. Nombraste hoy dos personas que se sumarían al cuerpo de neutrales, en caso de que hay problemas en los clubes, que serían Johnny Suárez y Nicolás Carreño, eso también es importante porque, bueno, ustedes el año pasado habían quedado prácticamente cuatro, a veces cinco personas laburando, siempre está mejor ser más, ¿no? Sí, sí, aparte, o sea, por lo que podés ver, también con la creación del departamento de produría, a nivel de empresas que se han conseguido, también se va a tener que conseguir más gente para trabajar, y bueno, en el caso de Johnny, un trabajador por el fútbol, un dirigente de esos comprometidos en su caso con lo que es su institución, y bueno, lo tiramos para adentro pensando que va a ser un elemento importante, va a sumar bastante a nivel de liga, de cabeza abierta y buscando el bien general, y Nicolás Carreño, que tuvimos contacto con él desde el año pasado a nivel de fútbol femenino en San Rafael, y después, más intensamente, porque fue quien llevó a cabo la parte de coordinación en el tema selecciones, trabajó de muy buena forma, y bueno, lo que vamos a hacer es delegar funciones, delegar tareas, y creo que van a ser dos personas que van a apoyar mucho el trabajo de la liga en el año. ¿Hay también fecha ya confirmada de lanzamiento y de entrega de premios y todo eso de la temporada pasada? Porque vi que San Rafael, Estrella y Artigas habían ofrecido, pero creo que no quedó clara la fecha. No, la fecha la vamos a fijar el 12, que no va a variar, porque va a ser mucho más adelante, porque va a ser antes de turismo. Lo más seguro que en la semana esa anterior a la semana de turismo, a Semana Santa, ahí la estemos realizando. Y ya te digo, la Copa de Verano, que es un incentivo para los integrantes de los planteles a nivel de Divisional Reserva, más algún refuerzo que quieran tener los clubes, que siempre traen jugadores nuevos, sirve como un primer banco de prueba, también comenzar un poco más temprano los clubes a trabajar. Así que bueno, el fin de semana que viene, el 4, está arrancando en la cancha de San Rafael, y en Independiente, vamos a estar cerquita, ahí está, cuando los clubes ahí no tienen costo, o sea, y con la entrada lo que se hace es solventar el gasto arbitral, así que, digo, un poco es el trabajo entre todos que se tiene que hacer, ¿no? Imagino que una de las mayores preocupaciones, quizás malas noticias de la reunión de hoy, digo, es un poco la situación que se vive con Reserva, ¿no? Sí, institucionalmente, no está atravesando un buen momento, todavía no hay comisión formada, creo que en estos días vamos a tener alguna novedad, y veremos si tiene actividad en el correr del año, qué sería la noticia que un poco nos caería bien, y si no, bueno, se informará por parte de las autoridades del club que es lo que van a hacer de aquí en adelante, lo que queremos nosotros sí, es que se diluciden un poco en estos días por el tema jugadores, más que nada, ¿no? Que lo que no queremos es que queden rehenes de situaciones a veces que no son muy gratis.